Rejas en nuestras ventanas y puertas, miedo por no saber cuándo va a llegar una balacera o un secuestro. ¿Qué valores son estos? Autos que valen más que abrazos, hijos queriendo regalos por pasar de curso, celulares en las mochilas de los recién salidos de los pañales, o sea, los niños. ¿Qué vas a querer a cambio de un abrazo? Más vale una pantalla gigante que una conversación. Más vale un caro maquillaje que un helado. Más vale parecer que ser. ¿Cuándo fue que todo desapareció o se hizo ridículo? Quiero sacar las rejas de mi ventana para tocar las flores. Quiero sentarme en la vereda y tener la puerta abierta en las noches de verano. Quiero la honestidad como motivo de orgullo. Quiero la rectitud de carácter, la cara limpia y la mirada a los ojos. Quiero la vergüenza y la solidaridad. Quiero la esperanza, la alegría, la confianza, la fe. Quiero callarle la boca a quien dice, a nivel D, al hablar de una persona. ¿Qué bien trae el tener si se pierde el ser? Y viva, sí, viva el retorno de la verdadera vida. Simple como la lluvia, limpia como el cielo de abril, leve como la brisa de la mañana. Y definitivamente, común como yo. Adoro mi mundo simple y común. Tener el amor, la caridad, la solidaridad como base. La indignación delante de la falta de ética, de moral, de respeto, de prepotencia e injusticia. ¿Vamos a volver a ser gente? Tenemos una misión, única en nuestra sociedad actual. Construir un mundo mejor, más justo, donde todas las personas respeten a las personas. ¿Utopía? No. Sí, quién sabe. Hoy es día para hacer el intento. Es el día para marcar la diferencia.